Y entre los equipos del fútbol argentino comienzan a prepararse de cara a lo que será el arranque del próximo campeonato y también se refuerzan, el fútbol viene de afuera. Por favor, porque tenemos gran abstinencia, Román. Buenos goles que llegan desde los partidos amistosos internacionales, como siempre, con un aporte muy significativo de jugadores argentinos. El Manchester City de Pep Guardiola le hizo 4 al Real Madrid. Estaba en 0 a 0 al final del primer tiempo y en una especie de vendaval, primero Nicotamendi, allí lo veíamos recogiendo un rebote. Ahora Raheem Sterling encontró ese pasillo y a pase de De Bruyne ponía el partido de 2 a 0. Otra vez De Bruyne y Stones para desviar y poner el juego 3 a 0 ante la mirada de Keylor, nada más. Y el cuarto de Raheem, el descuento de Oscar Lindo Bombazo, fue victoria de Manchester City 4 a 1 ante el Real Madrid. Mientras arrecian los rumores que dicen que Neymar se va a ir a jugar al Paris Saint-Germain, convertía ese gol para la victoria 1 a 0 frente al United. Este gol es del Pipiti Higuaín en el triunfo 3 a 2 frente al Paris Saint-Germain, luego de una buena pared con Pablo Dybala. Iba a empatar Guedes, apareciendo por el palo más lejano para poner el juego 1 a 1. Y vamos a encontrarnos con este muy lindo gol de Claudio Marquisio. La toma como viene de Zurde y la pone arriba, golazo del mediocampista mixto de la Vecchia Signora. Va a aparecer Javier Pastore de cabeza para poner el juego 2 a 2 y a falta de 2 minutos para el cierre del encuentro. Nuevamente Marquisio de penal dándole la victoria a la Juve por 3 a 2. Los completamos con el triunfo del íntegro al Bayern Múnich, dos goles casi idénticos, centro desde una banda o la otra, cabezazos del brasileño nacionalizado italiano Eder, victoria del íntegro ante el Bayern Múnich 2 a 0.